Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré.